Por la afirmativa de la aprobación del Estatuto con las modificaciones realizadas en la Asamblea Universitaria. Por la afirmativa, levantamos las manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esta es una asamblea histórica donde cada uno, puedo decir, se pudo modificar, tuvimos la posibilidad de disentir. Hay quienes no creen, no apoyaron, no miran este nuevo estatuto como una nueva realidad de universidad. Y hay quienes venimos trabajando durante mucho tiempo. Esta era una deuda, cumplimos con nuestras palabras, cumplimos con los desafíos y agradecerle a todos. 150 miembros de la asamblea se aprobó por más de dos tercios. La verdad que nos alegra porque nos apoyaron muchos representantes de los movimientos que hoy dicen ser la oposición. Que entendieron que este es un proyecto que va más allá de una mirada electoral, de una mirada de personas. Y que tiene que ver con un estatuto nuevo para la universidad que todos pretendemos. Hoy hemos logrado defender la universidad pública libre y gratuita. Hoy la educación superior tiene la defensa como un derecho público y social. Y hoy los docentes universitarios somos más efectivos que nunca, gracias a que el estatuto contemple el convenio colectivo de trabajo. Significa abrir un nuevo camino, una esperanza. Logramos deshacernos por fin de un estatuto que nos tenía presos de políticas en las que los no docentes, tanto los trabajadores como los docentes, éramos perseguidos. Hoy tenemos garantías a través de nuestro convenio colectivo, inclusive dentro del estatuto. Tenemos comedores estudiantiles, tenemos licencias. La universidad consolida el proceso político de las grandes reformas, de las reformas fundamentales. Y que se ven consagradas ahora en la norma fundamental, en el estatuto. Y falta todavía, aunque parezca mucho y muy largo este proceso, falta todavía una instancia que ya no es de la universidad. Es en el Ministerio de Educación de la Nación que va a analizar esta reforma, porque lo dice la Ley de Educación Superior. Y va a ver su adecuación con la Ley de Educación Superior. ¡Gracias!